Ahí lo tienen, a Edmundo Rivero hoy, a 109 años de su nacimiento, que nos ayuda a poner la mañana en camino. Lo dicho, ya mismo recibimos al arquitecto William Ray. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Buen día, William. Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Qué bueno recibirme con Edmundo Rivero. Yo sabía, pero sabés que tenía la convicción de... te iba a hacer una pregunta explícita y dije, vamos a dejarlo porque seguramente algún comentario, William, va a hacer a propósito. Y aclaro que no soy tanguero, ¿eh? No soy tanguero, pero lo recuerdo bien, lo llegué a conocer en una estancia absolutamente casual. Y bueno, lo estaba escuchando y dije, es Edmundo Rivero, tiene que ser Edmundo Rivero, a ver, efectivamente. Más allá del texto, bueno, imagínate, Cambalache, con todo lo que esto significa para nosotros, nosotros me refiero a los habitantes de estas latitudes, ¿no? Sí, sí. Y además, ese paisaje sonoro que la única y repetible voz de Edmundo Rivero implica, bueno, es casi como inevitable que algún tipo no se genere alguna referencia, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Yo creo que también hay un tiempo del tango en que su presencia sonora en la calle, sobre todo, era mucho mayor que hoy. Sí, claro. Yo creo que, digo, mi recuerdo de chico o incluso de llegar a alguna casa y en la casa se estaba escuchando casi como quien escucha el concierto, ¿no? Este, a Gardel o, bueno, o cualquier otro, ¿no? Sí, claro. Y eso, yo diría que para mí ha cambiado, pero hay todavía distintas generaciones que lo recuerdan muy bien y está muy impregnado en la memoria, ¿no? Sí, ese es un lindo tema, incluso para abrazar desde una perspectiva del valor patrimonial, porque tengo la sospecha que si bien lo que tú decís ocurrió, no sé si cometo una infidencia al preguntarte de qué año sos tú. Yo no, para nada. Yo nací en el año 59. Tengo 61 años. Bueno, yo soy del 65. Un poco, pero no tanto más chico que vos, ¿de acuerdo? Está bien. Conforme pasan los años, nos estamos arrimando. Si estuviéramos en la escuela al mismo tiempo, vos eras de los grandes. Sí, de todas maneras, a ver, somos, podríamos decir, de la misma generación, porque... A eso voy. O sea, yo diría, hay cambios generacionales que se producen por transformaciones culturales muy profundas. Evidentemente, las generaciones más cercanas en el tiempo, que tienen 20 o 30 años, tienen una diferencia cultural importantísima, en el sentido de que, bueno, digamos, hay otra manera de acceder a la información, hay otra manera de vivir el ocio, hay otra manera de sentir la música, y todo eso, evidentemente, nos habla de una transformación que es absolutamente generacional, ¿no? Y simplemente a modo de hipótesis, porque además, por supuesto que yo no soy experto, y estrictamente en los asuntos musicales quizás tú tampoco lo seas, por lo que acabas de decir, por lo que acabas de decir... No, no lo soy, no lo soy. Bien, pero igual, ¿sabés lo que creo, William? Que hay una generación posterior a la nuestra, que si bien no se crió escuchando tangos porque llegó a una casa y estaba la clarín prendida, o algo así, o su padre pasaba en el tocadisco a Darienzo, qué sé yo, Sí, claro. Aún así, me parece que hay una generación que se está, o se empezó a vincular, desde una perspectiva más intensa que la nuestra, que tiene que ver con milongas, que tiene que ver con conformación de orquestas, que incluyen al tango, dialogando con otras... Con música contemporánea. Exacto, exacto, exacto. O con música también, digamos, externa, como podría ser, yo qué sé, el jazz, y dando resultados absolutamente novosos. Es que la cultura, básicamente, es un fenómeno de, a ver, de diferencias y transferencias. O sea, nadie produce cultura desde la nada. Es decir, la cultura es un fenómeno resultante justamente de mestizajes, de hibridaciones, de intercambios. No, 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 la cultura no nace de un embrión único, no, la cultura es el resultado justamente de la pregnancia que se produce entre creaciones de diversos orígenes, de diversas personas, y eso es muy interesante porque que el mundo contemporáneo esté volviendo a ver algo en la cual no se formó, este, le hace muy bien absolutamente a todas las expresiones y bienes culturales, ¿no? Exactamente, así es. Y jamás nunca verlo como algo cristalizado, ¿no es cierto? Exacto, exacto, porque para que valga tiene que transformarse. Claro. A veces me parece que la cultura, vos ahí, en esta materia que sos el experto, me tenés que ayudar. Yo recuerdo haber hablado con la historiadora Ribeiro hoy, bueno. Con Ana. Sí, nuestra subsecretaria. ¿Eh? Nuestra subsecretaria. Tu jefa, de alguna medida, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y me acuerdo que con Ana, haber conversado muchas veces, porque a mí como un tipo nomás, un civil y letrado, interesado en asuntos históricos, decía, ¿cómo es posible, jugando un poco, no? ¿Cómo es posible que la historia, uno pueda seguir estudiando historia, jugándolo, decía, cuando en realidad los documentos, se podría decir que en una especie de 99% ya han aparecido todos, ¿no? Y la clave, la clave, pero creo que aplica también para el patrimonio, el arte y tantas otras cosas, no son los nuevos documentos, sino las nuevas preguntas que las nuevas generaciones le hacen a esos documentos. Exactamente, exactamente. Lo interesante es la nueva mirada, la nueva perspectiva, porque quizá lo que está sucediendo es que un mismo documento tratado por historiadora Redondo en la década del 40 o del 50, sembrado en determinados aspectos del documento, podrían, y seguramente olvidaban, otros aportes interesantísimos. Bueno, la historia ha tenido cambios muy grandes, las mega historias, los mega relatos, les dieron lugar a las micro historias, no tan alineados en un relato, sino entendiendo que la historia justamente se constituye de distintos relatos. Y eso, bueno, evidentemente enriqueció el abordaje de viejos documentos desde perspectivas nuevas. Claro, claro. Es así, es tal cual, siempre igual yo te diría, Alejandro, que siempre aparecen documentos nuevos. Porque hay determinados textos, relatos, iconografías, que aparecen en la escena como un documento de enorme información histórica, cuando en realidad antes no se lo veía como un documento. Tal cual, exactamente. Pensemos en una publicidad, ¿no? Una publicidad puede ser un documento histórico fantástico, que puede decir mucho sobre, yo cuando digo a veces, la propaganda de la malta montevideana en los años 60, y destacaba la importancia del número altísimo de calorías que tenía, ¿no? como un factor positivo de la venta, el recurso de venta, que hoy se escondería, ¿no? Hoy no se mostraría. ¿Qué quiere decir? Que ese dato nos está indicando que, a ver, que en términos estéticos y en términos de salud, la gordura no era un factor, digamos, negado o mal calificado, el cambio hoy, justamente, sucede lo contrario, y lo que tratan de mostrar es que tiene bajas calorías, ¿no? Bueno, entonces, un dato tan pequeño como ese, nos lleva a poder entender ciertos parámetros, como dije, parámetros de salud, parámetros de belleza corporal, parámetros de alimentación en general. Entonces, en realidad los documentos, yo diría, en alguna medida son infinitos. ¿Sabés qué? Sí. No, no, adelante tú, tú, por favor. Bueno, simplemente que, bueno, que también la documentación se multiplica, podríamos decir, a medida que la historia se amplía, y entiende, va cambiando, digamos, sus distintas perspectivas, ¿no? Lo que vos me decís me hace recordar algún curso que he tomado yo en la Flaxo con el colega tuyo, arquitecto, investigador Carlos Moreno, que una vez que fuimos a Luján, a modo de clase... Para mí, gran investigador argentino, Carlos, ¿no? Sí, 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 un tipo increíble, maravilloso. A mí me fascinó desde esa perspectiva magisterial, cuando el docente te atrapa, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces, él nos llevó allí a Luján, muy cerca donde está la Virgen, y nos hizo entrar en una casa de la época colonial. Ajá. Pero claro, siguiendo lo mismo que tú decís, ¿no? La casa no era la casa que hoy día son museos, incluso en Colonia se da mucho, que eran las casas de los más acomodados, de los más ricos, de los más poderosos. Claro. Él mostraba una casa relativamente común y corriente, digamos, no sé si los términos no quiero ser inadecuados en cuanto al manejo de la terminología y la semántica de la época, pero de capa media para abajo, ponele, ¿no? Entonces entramos a un lugar oscuro, con piso de tierra, ahumado porque cocinaban adentro, etc. Y él decía que desde la perspectiva del relato histórico, ese tipo de miradas humanas estaban, lo que decíamos recién, fuera del radar, no eran ni siquiera vistos por la historia. Claro, no era materia de la historia. Exacto. Durante muchos años la historia estuvo muy centrada en, bueno, en la historia política y en la historia militar. Ese era un eje clave, si miramos, por ejemplo, las historias del siglo XIX. Después, en el siglo XX, aparecen las historias sociales, las historias económicas, y más adelante todavía, más cerca nuestro, aparecen las historias de la sensibilidad, las historias de los gustos, las historias que gastan mucho a otras dimensiones antropológicas, ¿no? Que no son necesariamente las primeras, y cuyos se parecen muchísimo de las primeras. Mirá vos, William, te llamé por el Día del Patrimonio y ni siquiera entramos en charla. Bueno, es que es así. El patrimonio, en realidad, tiene una apertura conceptual muy grande y estas cosas a veces están en la base de lo que luego terminamos definiendo o identificando como patrimonio. Igual, de todas maneras, de aquí al 3 y 4 de octubre vamos a poder charlar muchas veces, y seguramente muchas en forma presencial, supongo que eso vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Hoy, más que un problema de pandemia, teníamos un problema de... Agenda. De agenda, de agenda. Pero por supuesto que estoy a la orden para charlar en la radio cuando sea. William, en este mismo programa, el viernes, conversé con Hortensia Campanella, la presidenta de la Fundación Mario Benedetti, y desde esa perspectiva, mirá que no es que esté minimizando la importancia de la medicina, salud, bienes a preservar, y mucho menos la figura de Manuel Quintela, pero de la perspectiva estrictamente informativa, contame dónde estamos parados en este presunto desencuentro. Bueno, estamos parados en un desencuentro, y yo creo que ese es el término. Estamos en un desencuentro que yo quiero explicarlo. Nosotros, como es tradición, cuando comienza un periodo nuevo, un periodo nuevo de gobierno, las comisiones, y sobre todo, en este caso, la dirección, en la cual estoy yo, empieza a pensar los días del patrimonio para los cinco años. Nada había, digamos, en materia de antecedentes dentro de la comisión, de un nombre ya designado por el ministro saliente para el año 2020. No había absolutamente nada, no había, no solo, no había resolución, sino que no había ni tratamiento en actas. Yo revisé ayer todas las actas, y vamos a explicarle un poco a la gente, porque en realidad tu introducción fue muy corta, y quizás mucha gente no sepa de qué estoy hablando. Hacés muy bien. En realidad, nosotros empezamos a trabajar el tema de la medicina, por lo que implicaba este año único, singular en la historia, marcado por una pandemia que asoló al mundo entero, y que no dejó de afectar, por cierto, y mucho al Uruguay. Entonces, pensamos que ese era el eje fundamental sobre el cual debíamos pensar el día del patrimonio, sobre todo porque además, en relación a la medicina, en relación a la salud, hay no solamente un rico patrimonio humano, sino que también hay señas, hay huellas, hay testimonios, hay bienes materiales que pueden perfectamente hacernos reflexionar sobre el valor de esos bienes de la salud a un mundo contemporáneo que hoy vive con mucha, digamos, con mucha presión y con mucha realidad, y que quizás puedan entender mejor también lo duro de una pandemia, por ejemplo, en el siglo XIX, por ejemplo, a comienzos del XX, a través de esas huellas y esos testimonios que quedan en el caso de la arquitectura hospitalaria, en el caso de un instrumental, en el caso de un cuerpo de documentos, en el caso de un cuerpo de memorias. Ahora, yo debo ser sincero, nosotros el jueves pasado hicimos la alargada del día del patrimonio, o sea, la presentación del día del patrimonio, la presentación del tema, bueno, y todo lo que implicaba en materia de seguridad alargar el día del patrimonio en octubre, pero a la noche nos llega una carta de la fundación Mario Benedetti, donde dice que hay una desilusión absolutamente comprensible, lo quiero decir, porque el día del patrimonio no llega el nombre de Mario Benedetti. Bueno, yo me quedé absolutamente sorprendido, estoy en el tema del patrimonio y nunca había escuchado que era un tema, un nombre que se manejaba, lo consulté, la mayoría de la gente no lo sabía, y de todas maneras dije, bueno, vamos a ver si hay alguna resolución del gobierno anterior, pero que no es nada frecuente. Nunca en la historia un gobierno saliente le marcó al gobierno siguiente cuál debe ser el día del patrimonio, por eso nosotros estamos muy tranquilos de que no, digamos, de que debíamos pensar el nuevo nombre en 2020. Y me puse a revisar las actas y no hay referencias, sí hay referencias a ideas de la vida y no como un posible nombre, pero no hay más que eso. Por otra parte, Mario Benedetti obviamente va a ser uno de los tres grandes homenajeados en el año 2020 por parte del Ministerio de Cultura. Hay tres grandes escritores que, digamos, festejan su centenario de nacimiento, que eso en el caso de Julio da Rosa, y la Villariño y Mario Benedetti. Entonces, hay un cuento, hay una agenda, ¿verdad?, de festejos, hay una agenda de divulgación de la obra de Mario Benedetti. Nunca pensamos realmente que se hubiese hablado de este nombre. Pero de todas maneras, sí pude rastrear, hice casi un trabajo arqueológico para ubicar en la prensa. Hay un artículo en La República, hay un artículo en El Observador, y hay una grabación del expresidente de la comisión, Nelson Indas, donde dice, quizá podría ser un nombre para el Día del Patrimonio. No hay nada que indique que se hubiese tomado una resolución en ese sentido. Y mucho más cuando la ministra María Julia Muñoz lo planteó ahora, recientemente, por días en la prensa. A raíz de eso buscamos con enorme preocupación todo. Y realmente no hay resolución. Lo que, digamos, el mensaje que envía el ministro es el resultado de esa investigación que se hizo. Mira, claro, el día viernes estuve dentro de la comisión solo trabajando en eso. Y realmente no hay, no hay antecedentes. Entonces, eso nos lleva a entender que tenemos que seguir adelante con lo que hemos planteado y no podemos tampoco armar una ecléptica solución de nombres que quitan fuerza a la idea matriz que estaba planteada. Es decir, no hay forma de, digamos, de encontrar una solución a este tema. La mejor forma es que tengan fuerza los homenajes que el ministerio va a llevar adelante y que, bueno, ese sea el camino. Igualmente, uno a veces se plantea, bueno, qué importante se ha vuelto el día del patrimonio. Quizás si Luis Lili pudiese ver esta gran propuesta que le hizo al país y ver la puja por el nombre, habla de la importancia del día del patrimonio, sin duda. ¿Sin quién? Perdón, ¿por qué se entrecortó, William? No, decía que la importancia del día del patrimonio, si Luis Lili pudiese dar esta puja que se da ahora, pero que se da todos los años, quizás, esta vez por resultado del desencuentro, pero todos los años mucha gente pelea por el nombre del día del patrimonio y eso es muy bueno. Eso es muy bueno para el patrimonio, para el día del patrimonio y para la cultura del país. Sí, estoy... Esa mirada que tenés, me permito decir, aunque no importe lo más mínimo, yo la vivo también con entusiasmo porque cuando las cosas adquieren debates de cierta dimensión pública, más allá del desencuentro, en todo caso el desencuentro es hijo del conflicto y el conflicto es hijo también de las sociedades libres, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que no hay que temerle tanto. No, en absoluto. Yo digo, no le temo y me parece que no puedo dar estos debates. Entonces, a ver, lo que sí creo que hay un límite que es el siguiente. Yo entiendo que el patrimonio es un factor de cohesión en las comunidades. Sí. E incluso es un factor de cohesión entre comunidades diferentes. Entonces, quisiera que trabajemos todos, no en la misma línea. A ver, quien desee hacer el homenaje a Mario Valente ese día, lógicamente que podrá hacerlo, porque que haya un tema, que haya un nombre, que haya una consigna, no implica que el día del patrimonio en realidad se viva con frusión y con gusto una cantidad de temas culturales, ¿verdad?, que pasan por, bueno, por marcos muy diferentes, por expresiones muy distintas y, por lo tanto, eso también puede ser así. Sí. Acá sí hay un marco de oficialidad que la da el nombre. Nosotros, en alguna medida, hemos querido fortalecer la idea del nombre, que en algún momento estuvo un poco perdida, ¿no? A veces, por ejemplo, algunos años festejamos el Teatro Nacional o el tango o los delicios humanos, pero en muchos de ellos se había perdido el nombre. El año pasado se recuperó el nombre con Amalia de la Vega, y para mí creo que eso fue importante. Y el nombre y la consigna, las dos cosas tienen que ser muy fuertes, porque, bueno, porque primero... A ver si te sigo, William. Tú dices que las consignas sin nombre propio, en alguna medida quizás debilitaban, por lo menos para la visualización. Exacto, exacto. Yo creo que todos recordamos el día del Patrimonio que se llamó La Lodieste, que se llamó Baza Reyla, que se llamó Vilamajón, que se llamó... Sí, sí, está bien. ¿Verdad? Pío el Devoto. Pero perdemos un poco esa identidad del día cuando hay un nombre muy genérico, ¿no? Una cuestión... Por eso nos parecía importante siempre establecer una personalización, y además porque fortalece el estudio de esa figura. Yo recuerdo... Claro, igual estoy seguro... Estoy seguro que también apoyados en la lógica que hablábamos recién de las nuevas miradas que la historia que uno tiene acerca de la historia, quizás era necesario generar una nueva mirada acerca del patrimonio, más conceptual, para después avanzar dos casilleros para retroceder uno y te unís a lo anterior, no sé, como lograr una especie de síntesis, ¿no crees? Yo creo que sí, que está bien lo que decís, porque, a ver, decía... Yo recuerdo perfectamente cuando el Día del Patrimonio se llamó El Adio Dieste, y me encontraba con mucha gente que no conocía a Dieste. Dieste es una figura casi universal, y sin embargo no la conocía. Y el Día del Patrimonio siguió mucho para, no solo para conocer al personaje, sino al mismo tiempo para conocer su obra, su obra que era importantísima, y que en estos momentos incluso está camino de integrar la lista del Patrimonio Mundial. Entonces, el nombre es muy importante. El caso de Manuel Quintela es un personajón, yo diría, de la historia de la medicina de este país, un individuo que transforma enormemente el funcionamiento de la Facultad de Medicina en materia de investigación, en materia de docencia, en materia institucional, porque aparece una cantidad enorme de institutos dentro de la Facultad, y eso hace que, sin embargo, cuando hablamos de Manuel Quintela, solo pensamos en el Hospital de Clínicas, que obviamente es una parte fundamental de su obra. Pero es un individuo, digamos, realmente genial, que tiene una actividad múltiple, como era bastante frecuente en muchas personalidades de la época, no solamente limitarse a su campo disciplinar, sino participar en otros ámbitos, como puede ser el deporte, ¿verdad?, como puede ser la actividad rural, dado que era también una persona de campo, un productor de campo. Y eso, bueno, nada, eso hace muy interesante esta figura, que vamos a descubrir la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina, la Academia de Historia de la Medicina, están sumamente entusiasmados, y yo creo que va a surgir un reconocimiento más que importante a través de publicaciones que van a darse. Estamos pensando incluso en la posibilidad de publicar parte de su obra escrita, que en algunos casos no ha tenido el espacio que tiene que tener, y, bueno, por supuesto que detrás de todo eso está la medicina, y está un gran homenaje a los actores del presente, ¿verdad?, a los médicos, a todas las personas de la salud que tienen que ver con estos meses que estamos viviendo. En todo caso, William, a ver si sigo bien la línea histórica, ya que arrancamos por ahí. La elección de que el Día del Patrimonio de este año recaiga sobre Manuel Quintela, bajo la consigna Medicina y Salud, bienes a preservar, está fuertemente incidida por la pandemia, ¿no es cierto? Absolutamente. Es decir, yo puedo razonar entonces, 2 más 2 es 4, que de no haber ocurrido esta emergencia sanitaria, probablemente, sin que esto significa que Manuel Quintela no merezca este reconocimiento, no necesariamente hubiese sido este año. No, no, exactamente. No necesariamente, por eso estoy diciéndolo así. No, no, no necesariamente. Yo pienso que, en general, la elección del homenaje, la elección del tema del Día del Patrimonio, tiene que tener que ver con la coyuntura, tiene que ver con el tiempo que toca vivir. Que dialogue con el tiempo, digamos. Sí, perfecto. Que puede ser una efeméride, por supuesto, como en este caso la de Mario Benedetti. Sí, podría ser perfectamente. Pero bueno, a ver, nos parece que tenemos que canalizar el homenaje a la figura de Benedetti en el marco de las actividades culturales específicas que se van a desarrollar y que, como dije, tiene no solo a Mario Benedetti, sino que tiene a dos importantes figuras de las letras que también lo acompañan desde el Centenario, y encontrar allí la canalización de puesta en valor, de reconocimiento, de divulgación. Pero, por otra parte, centrar el Día del Patrimonio en un hecho que hemos vivido, que nos ha doliado muchísimo, y que tiene actores que deben ser homenajeados. Y en ese contexto, la propuesta, según emana de la carta que la Fundación Mario Benedetti envió a la Comisión del Patrimonio, o por lo menos que hizo pública, la de generar una especie de propuesta que sintetice ambas lecturas, ¿era inadmisible? Creo que en realidad sería una propuesta tan ecléctica e incomprensible que debilitaría a las dos figuras. En lugar de fortalizarla, las debilitaría, porque lo que estamos haciendo es enviando mensajes que no se entiendan. Bien. O sea, a ver, vamos a ser sinceros, creo que a Mario Benedetti no le agrega nada que el Día del Patrimonio lleve su nombre. En cambio, sí le agrega a Mario Benedetti que su obra pueda ser releída, que su obra pueda ser analizada desde otro lugar. Y ahí vuelvo al comienzo de nuestra charla. Así como la historia requiere ser releída, la literatura de manera permanente está siendo releída. Y posiblemente, como los griegos leyeron a Homero, no lo estamos leyendo nosotros hoy. ¿Por qué? Porque, a ver, porque las letras se enriquecen con el pasaje del tiempo. ¿Por qué? Porque hay nuevas lecturas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es nuevas lecturas de la obra de Benedetti que quizás permitan descubrir, digamos, ángulos que hasta ahora no se han visto. Y creo que en general esos espacios son muy importantes. Ahora, no creo que, repito, no creo que el nombre de Mario Benedetti agregue a Benedetti nada muy particular, salvo lo que puede ser, bueno, un título más, ¿verdad?, que el escritor ya tiene. Entonces, en cambio, sí nos parece que tiene una fuerza absoluta el homenajear a tanta gente a través de un nombre de referencia. Un nombre de referencia que también tiene que ser estudiado. O sea, que tiene que ser puesto en valor, que tiene que ser analizado, como es el caso de Manuel Quintana. Y una pregunta, William, pero te juro, te juro que no la hace el comunicador. Yo te inscribo, yo te inscribo, no te deje jurarme. No, estoy para ponerle, como es, pasión a las cosas, perfil que no se identifica a ambos, ¿no? Que no lo hace el comunicador. ¿Y por qué no salirnos de ciertas lógicas? Y aún, teniendo en cuenta lo que es muy razonable, que la circunstancia sanitaria nos obliga a tener un día el patrimonio subrayadamente especial, y por qué no decir que el año próximo, el 101 aniversario de IDEA, de Mario, de Julio, sea esa la, aunque no sea 100, número redondo, ¿entendés? ¿A qué voy? Y que de alguna manera esté atado al asunto de, y no lo festejamos cuando cumplieron 100, porque tuvimos pandemia, y por eso lo llevamos al 101. Bueno, pero también es real que el año que viene aparecen en escena otros actores, y esos otros actores son tan importantes como Mario Benedetti. Y ahí está el problema. Para, mirá que no hablé de Mario solo, hablé de IDEA y de Julio. No, 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 de los tres, de los tres. Nosotros, obviamente, que estamos pensando un nombre para el año que viene, y lo estamos trabajando, porque es una figura excepcional, también, como lo es Benedetti, de la historia de la literatura del país. Y no te puedo decir nada más. Y, pero, ¿que también tiene que ver con una efeméride? Y que tiene que ver con una potente efeméride. Bueno, ya me pongo a buscar. No saques conclusiones radiales. Pero bueno, a ver, debo adelantar que sí, pero claro, esto también puede postergarse si la coyuntura lo exigiera. O sea, yo puedo tener un nombre realmente muy potente, pero bueno, la coyuntura podría hacernos variar ese nombre. ¿Y por qué la coyuntura es tan importante? Bueno, porque una de las tareas más complejas en el patrimonio es transmitir cómo hechos del pasado, bienes del pasado, bienes materiales del pasado, resultan importantes para una sociedad a través de sus distintas generaciones, cuando podemos vivirlo justamente en cambio propia. Es decir, cuando vemos el impacto que tiene, ¿verdad?, una pandemia como esta, el dolor, pero al mismo tiempo el esfuerzo, el sacrificio que la sociedad hace y que construye su materialidad para poder resolver esa pandemia. Bueno, es bueno entender cuando vemos el Hospital Maciel, cuando vemos el instrumental del Hospital de Clínicas que está expuesto, o del Hospital Británico que también está expuesto, cuando vemos que hay nombres que se asignan a determinados bienes, cuando aún no hemos leído o aún no nos hemos informado sobre la importancia de determinados personajes. Bueno, creo que el bien patrimonio es eso, es un incentivo a meternos justamente en ver a las generaciones pasadas luchando contra situaciones a veces feroces, más feroces incluso que esta pandemia, porque el instrumental para enfrentar esa pandemia era mucho más débil. Bueno, creo que es muy importante que el día del patrimonio opere en ese sentido, opere, digamos, como elemento de intermediación entre el pasado y el presente, aprovechando el presente que evidentemente es muy impactante para todos nosotros. Te despido por hoy a cuenta de más compromiso públicamente asumido, ¿verdad, William? Por supuesto, por supuesto, y yo voy a agradecer que nos brindes ese espacio porque para nosotros es importantísimo los medios de comunicación como factor de transmisión de lo que va a ser el día del patrimonio, de los eventos que estarán en funcionamiento, cuáles no, porque posiblemente este sea un día del patrimonio muy particular, y bueno, sin el apoyo de radios, de televisión, de prensa, es absolutamente inviable el día del patrimonio. Bien. Fuerte abrazo, William. Gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo. El arquitecto William Ray, el director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.